El 97 yo creo que el logro más importante es el de la autonomía del Consejo del IFE, la forma como se llegó a tener consejeros independientes. Eso fue una negociación política importante porque no pudieron tener ellos el control, es decir, ya no tienen la mayoría en el Consejo del IFE. O sea, no solo dejó el IFE de depender de gobernación, se cortó el umbilical, sino que ya el órgano de dirección del IFE se formó tomando en consideración la opinión de los partidos de oposición.